Grolli en contra de Grolli Ojo con los equipos acá El Capitán ganará el torneo y se balbó No sé, yo creo que si alguien se lo puede llevar también es el Black Bass Hay potencial ahí Comienza Capitán de Echon Entrando en contra de Black Bass Pues Superdash por parte de él, lo logra confirmar Con eso lo termina bajando Black Bass Está presionando bastante bien Asistencia de Trunks para poder continuar la presión Duele de Grolli en estos momentos Es Superdash que sale tarde Black Bass confirmando Haciendo bastante daño Mucho de lo que puede hacer con Grolli honestamente Asistencia de Trunks directamente para alargar Lo lleva a la esquina Saca a Grolli y es rápidamente ahí Muy bien el Capitán Y logra confirmar en contra de lo que es Ese Grolli en la esquina Haciendo un poquitito más de daño Asistencia 21, bloquea ahí en Black Bass Tiene mucha paciencia para lograr bloquear Ya positivo obviamente con eso Bardock Buscando el 2H, no conecta Grolli vs Grolli Está interesante ese duelo Capitán con paciencia bloqueando Sabe lo que le viene en contra de Grolli Sabe que los Gapps aunque sean pequeños No es tan bueno apretar algo Especialmente cuando te van a ir a esa pelota No sé si se puede reflejar aún Me parece que sí Pero tiene arma buena Entonces he empezado a tratar de hacer algo No es muy buena idea Black Bass más dañado de lo que está el Capitán Y la defensa del Capitán impecable hasta ahora Independiente de todo el soneo que ha tenido Black Bass No le ha resultado eficiente Porque no ha podido confirmar en contra del Capitán El Capitán ha encontrado una forma ¡Diam! El Capitán ha podido encontrar diferentes formas de De confirmar como lo vimos Y de poder entrar Viene Freezer Ojo con esto Siendo el segundo personaje Estando cerca del level 3 Quizás vamos a ver El gol de Freezer 15 hits directamente después de eso Fue un daño por parte de Black Bass Discos para presionar en la esquina Va por abajo Los discos que netamente Venían del otro lado Para molestar un poco más Y el Heavy que conecta ¡Uh! Lamentablemente Black Bass terminó fallando Es difícil hacerle super dacha a eso Y nuevamente a la esquina Espera pacientemente No puede hacer nada de contra Freezer No puede hacer nada ¡Mira la presión! ¡Dios mío! Las barras de cómo las gasta Y entra de nuevo ¡Kame! ¡De nuevo! ¡Ese Freezer no lo deja hacer absolutamente nada! Personaje muy bueno actualmente Confirma nuevamente Lo va a tirar a la esquina El Loki es pesado El doble disco Muy pesado La Lola por fin ya era la esquina Pero también tiene Freezer Respuestas para ser rápido Inmediatamente activando el Sparking Black 6 y M Y continúan las presiones Con la cola Bien rápido Entonces es difícil La verdad poder castigarlo Solamente al otro lado El mundo Un 2H que lamentablemente no conecta Y el matcheo lo termina ganando Capitán De nuevo confirmando en contra de Freezer Pero un poco de las entradas Que necesitó Capitán Para poder derrotar rápidamente a este Freezer Level 1 Level 1 Y se murió Buscando la entrada Black Bass termina cayendo Ante las fauces de Strieffer Level 3 No tiene Sparking No tiene como salir de ahí Seguen un miti bien pesado Y tiene que Netamente bancarse la presión Oh Capitán está bien lejos Creo que se cae la season anterior Dramatic finish Pero no hay dramatic finish acá Entre al menos Entre Trunks y Bardock No lo va a matar Le van a faltar barra O no Si, si lo mató No dije nada Ah Con Freezer y Bardock Si Tienes toda la razón Pero pensé que se referían Entre Trunks Entonces como que era Trunks el último Capitán con el 1-0 A mí Creo que Freezer me gusta mucho Como último personaje Está siendo uno de los mejores Anclas actualmente Especialmente con esa asistencia C que está rotísima Confirmando bien en contra del Capitán Están teniendo más paciencia Para lograr entrar esta vez Ya Reset con el level 1 Va por arriba No logra conectar Y el Graf Uy El daño que incluso genera Después de conectar ese Graf Independiente que no sea X Es bastante No lo va a matar Pero lo va a dejar al borde La muerte Y va por otro level 1 Atento con esto Viene por abajo Dragonrath No Graf nuevamente Venía Reflex por parte del Capitán Y hasta ahí le llegó el Brawl El Capitán Entra Bardock a la partida Cuatro pisotones Seguido Seguido de ahora Va por confirmar además Con el Vanity Y el daño que hace Esa maniobra bastante Va a quitar 30-40% de vida Lógrate echar bien el Capitán Y ahora está con grandes problemas Blanco se enojó Pero así en llama No voy a tocarlo No voy a hacerle nada En contra del Agua Por fin Confirma A la esquina a presionar Ay Contra Rolly es complicado Porque los Graf le dan demasiado Y encuentra una pequeña apertura Inmediatamente el Capitán Le maché La de la de la de la Nada de cosas Level 3 Si podemos asegurar con autocombo Vamos Esos hermanos Están echando en general Están super acostumbrados Ya a los Dragonratt Algo la verdad Notorio dentro de los chicos Mira el daño Por parte de Broly Level 1 Level 1 Para sacarlo de ahí Entra Freezer Oh y casi castigada Después de ese Reflect Espera netamente Que pasen los discos Dragonratt No logro confirmar Jame jamehamejamejamejamejamejame Y sigue soñando Como soñé Ase Freezer Estas son las piratas Son el Hi Lo más be Poder confirmar Después del Illich機 Porque al final Confirmé todo El rato Y es muy difícil Sacárselo encima Logra tirar el Super Dach Apenas identifica Los Kiblas Y se le pasó Un poquito la mano También al Black Bass Porque Lo ideal es tirar Uno o dos Para poder tirar El 2H después Buena confirmación De Black Bass No cansa A confirmar Sí O sea A seguir el 2H Presiona en la esquina Está con problemas El pobre Bardock No puede sacarse a Freezer No hay como No pide ningún gap En las presiones Y el pequeño gap Que pilla Llegan a ser muy chicos Llevando barras Black Bass No hay problema Eso le da electricidad Para matar Sparkin blast directamente Larian Y va a tener 6 barras No va a matar todavía Creo yo No va a dejar que sea muerto De todas formas Level 1 y level 3 Un pixel de día Que le va quedando ese Freezer Sin duda Que lo van a cambiar Dios mío Cómo te echea A los chicos No le han entrado casi ningún Dragon Ratchet ¿Logra castigar? Hasta luego Bardock No le han entrado casi André de Intura con posibilidad de combat Tiene que matar a Trunks y tiene que matar a Freezer Con dos personajes bien difíciles de ganar ¿Cómo te echó eso? Ni siquiera había Dragon Ratchet Uy, la cola que confirma Freezer hasta luego va quedando Trunks Capitán Capitán tiene una defensa increíble Entonces, va a costar que lo abra Incluso confirma en contra de Trunks No tiene el E3 todavía Dragon Ratchet Ojo con Capitán Va a generar la tercera barra Capitán, Capitán lo más grande Capitán y el cross up del Hei que no conecta Se lo hubiese conectado enterito a Trunks Porque no había cubierto Una entrada de Trunks podría ser suficiente Ahí mataba Arriba Abajo Arriba Cross up para el otro lado Uy, la Tekken ganó Trunks No Y el Capitán que confirma Comeback 1 contra 3 Con esa 21 Pues es, por lo menos nosotros tenemos torneo Capitán, Ace dice Balboa Capitán, Ace dice Balboa Juega de la semana Bastante probable Vamos a subir de hecho Al tiro Caía ganando por harto Y al final La 21 le dio vuelta al juego Contra los 3 personajes Y obviamente que quedó reenojado Capitán sigue confirmando Ahora para el otro lado Y va a poder sacar al Broly Si queréis Y fue demasiado In the future Y el Capitán está acostumbrado A defender Freezer Freezer conectando Un 2H Ya El único jugador Que ha visto con Freezer Actualmente Es Lockbox Bien pesada la presión de Freezer Pareja de nuevo Y el Capitán va a tener problemas Tratando de acercarse nuevamente Y el Capitán va a tener problemas Tratando de acercarse nuevamente Pico para la casa Cagando un poquitito de barra Que al final Igual la termina generando de vuelta Entre tanto Killass Existencia de Trunks Y logro confirmar Y por fin Un Killass Que entró entre todo El bombardeo De cosas que venían Por parte de Freezer Silent Reset No entra Ya Le duro netamente Va a sacar a Freezer De ahí Regenerar el vía azul Está bien Esa es la asistencia C de Broly Capitán está teniendo problemas Esta tercera partida Si él gana Bueno Si él gana Avanza al tiro A la final del Winner En contra de Marraqueta Perdió el primer personaje Ya La Pichadito Trunks Actualmente Siempre ha sido un personaje Súper rápido La Capitán Por fin logra presionar Pero no está abriendo Black más calmadamente Residiendo la presión Sin ningún problema Cambio de la Jago Para los Y había confirmado ahí Se le eliminó Wisteando Lo que era La confirmación Con la asistencia De Freezer Es bueno Sí Actualmente está bien Está súper bien Ay la rueda Que terminó cruceando Con cuatro barras Lo mató ya Hasta luego Level 1 Level 3 Y nos vemos Le dan dos personajes Black más Está súper pareja La partida Súper pareja Honestamente Termina confirmando Heim Contra el Capitán Se le murió Bardock El Lissu Va a aprovechar De arrebentarlo Con el 1 Y el 1 Ya Tiene suficiente daño Pero ya puede Tener Golden Freezer Ya 21 El personaje Que le generó El comeback Al Capitán Antes Sin duda Lo puede hacer De nuevo Ahora son dos personajes Netamente Está buena 21 actualmente Tiene los kills Tiene todo lo suyo Level 3 Nada de cosas Por ese Freezer El Loki Que genera Level 3 De Freezer Es bien pesadito Confirma Con el Dragon Ratch Colazo Doble Colazo De la muerte Tratando de buscar La entrada De los kills Poniendo a todo Ritmo Black Bass Y se está yendo El tiempo Yo creo que no veo Una partida Que se termina Por timeout Desde que sale El parche Nunca No hay ninguna partida Que se haya terminado Por timeout Igual lo veo difícil Porque le va quedando Muy poco al Capitán Le suena entrar Y está muerto Se lleve Que no conecta El momento de presionar Por parte del Capitán 35 segundos Chicos Mucho tiempo Que no veíamos Un timeout Ay Ahí está confirmando Muerto No Todavía no Dragon Ratch No 19 segundos La defensa Capitán Increíble Ay Ahí viene Solamente Era un kill Blast Fue netamente El bait Logra confirmar Black Bass Y tenemos El 2 a 1 ¿Quién creen Que se lleve El torneo El Capitán Es un gran candidato Black Bass También Pero el Capitán Está jugando Sin duda De lo mejor ¿Cuál ha sido Su favorito Del torneo Hasta ahora Chicos Dole de grito Vamos a ver Que en parte Ganando ahora El Freezer Que confirma Ojo con Black Bass Está enojando Black Bass Level 1 Quiere borrarle A Broly Lo más rápido Posible Ha partido Todos los juegos Así Todos los juegos Le ha borrado A Broly Ahí confirmó Bien Se le cae El combo Lamentablemente Y es Black Bass Quien va a hacer Daño ahora Black Bass Mi favorito Es en ahí Ay Que difícil Le requerse Broly Y confirma Inmediatamente El Grab Esa es la forma De castigarlo Bastante bien El Capitán Level 3 De 21 No Level 1 De 21 Hacer un poquitito Daño Y es muy Maravilloso Como deja posicionado Honestamente Lo que hay ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ay, qué bonita confirmación por parte de 21 Y además agarró a los dos Por lo mismo para el autocombo, para meterle un poquito más de daño Creo que se equivocó Claramente metió 21 al final porque fue la que quedaba más lejos Y no quedaba en día Se dejaba Broly y se lo iban a re pinguear Pensó que iba a tirar soft knockdown para poder confirmarlo Fue mejor gastar 3 barras que rellentar a Loli en verdad Confirmando nuevo Black Vaz Ya he perdido Trunks Que es por lejos el personaje más importante Se equivoca como el ancla Capitán logra confirmar ¿Qué le pasó? Que eso lamentablemente aunque sea un launcher Si no tiene superdash no lo puede seguir Y en esquina obviamente Sale con el Sparking Blast al tiro Y eso no lo puede saltar Creo que es un superjambi superdash Se puede hacer algo Sale más rápido el capitán Va por el launcher nuevamente Va por superdash obviamente Continúa un poquito de daño con el combo Dragonratch Agarre Ay se murió Freezer Hasta luego Freezer Level 1 Y nos vemos Último personaje de Black Vaz Sería viniendo este Broly Y la verdad que para generar comeback Broly no es muy bueno Independiente que hace bastantes años No tiene un neutral diría yo Que le permita estar solo Hasta luego Nos vemos Capitán Con el 3 a 1 Y vamos a tener a Capitán en contra de Maragot Entonces si que es tan interesante Yo creo que independiente que haya bastante apoyo para Maragot El capitán está jugando más limpio El torneo pasado se lo llevó el capitán Así nomás lo digo Y vimos este enfrentamiento De todas formas Maragot tiene todo el potencial Tienes como Tingoja en ese aspecto